Después del pequeño malentendido que tuvieron al conocerse, Bon, el estudiante más popular de ingeniería, pues ya saben que BL tailandés sin ingenieros Jotos, pues no ese día BL tailandés. Pues muy bien, este comienza su plan de venganza contra Duen, el inocente estudiante de medicina de primer año. Pues muy bien, sus sentimientos comienzan a crecer lentamente a través de las rosas que Duen tiene que comprar para Bon todos los días durante un mes. Pues obvio, así que no, a mí me llega un tailandés con una linda sonrisa a darme flores todos los días, y este corazoncito empieza a latir. Bueno, en realidad sería cualquier cosa que genere sombra y que sea asiática y que me traiga rosa todos los días, pues este corazoncito latería. ¿Por qué eres tan fácil con los chinos? ¡Salud! Yo soy Kamuy. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones si eres nuevo en este canal. Y si me quieres ayudar un montón a que sigas leyéndote videos de tus series BL favoritas o otras cosas relacionadas con asiático, muy importante que me dejes tu suculento like, un comentario aquí abajito diciéndome que te gustaría que hablara en un próximo episodio. Y que compartas mucho, 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 mucho este video en todas partes. Recuerda también seguirme en mis redes sociales que allá también encontrarás un montón de diversión. Y no siento más, ¡corre el intro! My Engineer es una serie tailandesa del género BL, estrenada en marzo del año 2020. La serie estuvo bajo la dirección de Litsa Marjan. ¿Qué? Si tal vez no se les hace conocido este nombre porque es bastante complicado de pronunciarlo, al igual que los de los actores. Pues muy bien, este señor también dirigió otra serie del género BL que ustedes aman y les encanta, llamada Sotus. Como es costumbre, este drama también está basado en una novela BL, la cual también lleva el nombre de My Engineer, escrita por Moon Mae. Según la propia autora, la inspiración para la creación de esta novela proviene de que pues a ella le encanta ver a los ingenieros de primer año y a los chicos de medicina también de primer año. Entonces pues ahí, ¡fua! Su mente de Fuyoshi creó todo este universo. Esta serie fue preparada por tres años y es allí donde el estado de producción preseleccionó a varios grupos de actores para interpretar a cada uno de los personajes. Y es por eso que detrás míos deben estar viendo algunas imágenes de los actores que habían sido seleccionados en un principio. Por ejemplo, Poi ingresó en el tercer grupo de actores que fueron seleccionados y Cooper fue el último en ingresar en el cuarto grupo. Y es que alguien lo contactó y le dijo, ¡ven! ¿Por qué no vas a la audición? No sé, piénsalo. Y pues él aceptó y dijo que pues bueno, lo intentaría. Y según él dijo que era demasiado rápido, ya que en una semana ya tenía el papel protagónico. Va, presumido. La razón de esto es que la productora ya tenía todo listo, simplemente querían encontrar a los actores correctos. La preparación para cada uno de los personajes tomó bastante tiempo. Sobre todo por lo que les comenté anteriormente que hubieron varios cambios desde el principio hasta el final. En cuanto a los actores que iban a interpretar cada uno de los personajes de esta historia. En un principio, pues obviamente en el primer grupo se realizó un taller, como es de costumbre en Tailandia. Pues para que todos se conocieran y para que fuera más fácil interpretar sus papeles. Y a medida que iban descartando a cada uno de los actores, pues iban acomodando y haciendo más talleres con los nuevos que se incluían. Por ejemplo, Shane y Cooper, que fueron los que se integraron en el cuarto y último grupo. Pues hasta cierto punto ya habían algunos que ya se conocían. Es allí donde también se realizó un taller con todos ya juntos, con todo el cast final. Para así romper el hielo y que entraran en confiancita. Para hacerse más familiares entre ellos y entender más así al personaje. Hoy dijo que al momento de enterarse que iba a trabajar con Cooper, pues estaba bastante nervioso. Y es que como Cooper ya había tenido experiencia, y él lo podemos ver en My Bromance. Al contrario de Poi, que My Engineer se convierte en su primera serie y la primera vez actuando. Pero a la vez también dijo que tenía mucha suerte al encontrarse y trabajar con él. Ya que gracias a su experiencia, Cooper pudo enseñarle y aprender mucho de él. Cosa que lo hizo sentir bastante feliz. Es que todo era nuevo para él. Cooper por otro lado estaba bastante feliz de que él fuera su compañero dentro de esta serie. Ya que los dos asisten a la misma universidad. Y prácticamente a la misma facultad. Aunque en diferentes áreas. Uuuu, ¿el destino? ¿Ah? Después de terminar con las grabaciones del día, Poi no hablaba con Cooper. Según él es que Poi se ponía bastante nervioso. Y bastante tímido. No solamente al momento de actuar, sino al momento de hablar ya detrás de cámaras y por fuera del set. Y el otro esperando a que le dieran amorcito. ¡Ah! Pero dijo que lo más difícil de grabar este drama es que cuando filmas no haces la serie entera. Y es que, pues como él también era novato, pensaba que cuando se grababa una serie. Se empezaba desde la primera escena, capítulo 1, hasta la última, hasta llegar al final. Pero se sorprendió bastante al darse cuenta de que todo esto se grababa en desorden. Y se arreglaba en postproducción. Así que esto le pareció bastante difícil. Ya que tenía que recordar diferentes escenas y diferentes acontecimientos que le pasaban al personaje en un modo desordenado. Según Poi, lo más memorable dentro de las audiciones para su papel dentro de My Engineer. Pues fue la misma audición. Debido a que, pues esta es la primera vez que actúa dentro de una serie. Pues también es la primera vez que audicionaba para un papel en televisión. Según él, no sabía qué hacía. Todo fue bastante confuso y borroso. Pero, pues al final fue escogido para el papel y para actuar dentro de la serie. Así que, ese es un momento memorable para él. Según Shane, él fue la primera persona en audicional en la ronda final. Recuerden que había cuatro grupos. Pues bueno, él fue el primero en presentarse en el cuarto grupo y al final ser escogido. Y Toach dice que, en un principio, él iba a actuar como el mejor amigo de Boom dentro de la serie. Pero fue cambiado para interpretar a Boss. Ya les dije que se hicieron varios cambios durante todo este proceso de preparación. Una de las escenas más memorables dentro de la serie para Per era en una en la que su personaje llora. Pues muy bien, es que esta escena donde vemos a Ran llorar, pues no fue tarea fácil. Y es que, el actor tuvo que llorar durante 15 minutos seguidos. Para que así, el camarógrafo grabara desde los diferentes ángulos. Y agréguenle que después de eso, tenía que grabar otras 20 escenas. Per no quería retrasar al estado de producción de la serie. Así que hizo lo mejor que pudo para no hacerles perder el tiempo. Una de las escenas favoritas para Andy, es una de las escenas de alimentación con cuchara. Según él, se sentía bastante bien dentro de esta escena con Shane. Ay, y siento romperle la ilusión, pero él estaba bastante feliz. Porque dentro de esta escena, elegía trozos de carne bastante grandes. En donde pues, a pesar de esto, el equipo y el estado de producción no podía tenernos al final. Y prácticamente los actores se comieron todo esto. Así que él estaba feliz por el simple hecho de que estaba llenito. Pero bueno, les voy a revivir la esperanza. Pues ahí es que en las escenas favoritas de Shane, es donde su personaje le dice algo amable al Dr. Tara. Ya que siempre está hablando como un insolente. Así que siempre es bastante bueno cuando se pone cariñosito. La primera impresión que tuvo Leif frente a Per es que era un extranjero que no podía hablar tailandés. La primera vez que se vieron y se conocieron fue en el taller. Y además, fueron los dos primeros en llegar allí. Es allí donde se sentaron, se saludaron. So-di, so-di. Así que después de eso, siguieron tranquilos sentados. Cada uno tenía su propio celular. Entonces se ponían a jugar los videojuegos dentro de ellos. Cada uno por su lado. Incluso, entró un perro y ambos jugaron con él en el silencio. Pero no se comunicaban entre sí. Después de eso, cuando empezaron a conocerse mejor. Se dieron cuenta de que tal vez tienen una personalidad similar y un estilo de vida bastante igual. Cosa que provoca que se cierren fácilmente. Por otro lado, la primera impresión que tuvo Per frente a Talai pensó que era un rockero. Debido a que tenía el cabello largo y vestía una camisa de color negro. Además de que era bastante alto. Es allí donde el pobre Per pensaba, wow, ¿en serio él va a poder actuar dentro de una serie Y o una serie BL? Hasta cierto punto llegó a pensar que no estaba bien. Sin embargo, cuando se conocieron se dio cuenta de que era bastante divertido. Las escenas favoritas de Cooper es cuando dentro de esta historia maneja un auto deportivo. No hay razón, simplemente le gusta manejar un auto deportivo. Y estaba emocionado porque le permitieron conducirlo. Y pues el joven estaba bastante impresionado con el auto deportivo. Por otro lado, dijo que sus escenas favoritas son las que por allá, como en los capítulos finales, su personaje empieza a llorar. Según el actor, nunca había sentido este tipo de sensaciones. Además de decir que lo había hecho demasiado bien y que el director lo felicitó. La primera impresión de Intouch frente a Ryan Payne fue cuando se enteró de que su pareja iba a ser extranjera. Tuvo que hablar con él en un idioma diferente y practicó bastante. La primera vez que se conocieron en la vida real, pues él estaba tan callado. Y según el actor es bastante diferente a él, ya que él es bastante hablador. Pero cosas que lo ayudaron a acercarse bastante a su compañero fue que su manager habla chino y además de los talleres que tomaron juntos. Y además trabajaron juntos, no solamente aprendiéndose el guión de cada uno, sino las líneas del otro. Según el actor, el taller, en serio, que los ayudó bastante. MD, por otro lado, dice que nunca va a olvidar cuando se conoció por primera vez con Shane. Y es que salieron a comer. Y él pidió arroz glutinoso con mango. Y estaba tan callado que no pronunció palabra alguno. Y además pidió de primero. Cuando MD lo vio, pues dijo, ¿cómo? ¿Este tipo va a actuar como Froco? Pero desde ese día fue la última vez que vio a Shane tranquilo. Shane dice que pidió arroz glutinoso con mango porque era un restaurante de mariscos. Cosa que el actor es alérgico a los mariscos. Sin embargo, ese día también tuvo la primera impresión de su compañero. Y dijo que es una persona de principios. No, no, no. No. Buzz dijo que su escena favorita dentro del drama es cuando la cocina explota. No aporta mucho a la trama, pero es su escena favorita. Y estas fueron las 20 más un cosas que no sabías de My Engineer. Recuerda que si eres nuevo en este canal, suscríbete y activar la campanita de notificaciones. Y si me quieres ayudar a que te siga trayendo videos acerca de tus series BL favoritas o otras cosas relacionadas con asiáticos. Dejarme un suculento like y un comentario diciéndome que te gustaría que hablara de un próximo episodio. Y muy importante, compartir este video en todas partes. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales que allá también encontrarás un montón de diversión. Y espero que tengas mil razones para sonreír y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.